Un saludo muy especial a todos los televidentes que a esta hora de la mañana se conectan con las noticias del ahorro en Colombia. Antes de iniciar con toda la información del ahorro, la vivienda y la educación, damos paso al editorial del FNA. Bueno, Claudia, saludarla. Una semana muy intensa, una semana donde el FNA ha tenido que, digamos, librar allí casi que a cuatro manos una agenda por cumplir, por desarrollar en el beneficio de la sociedad ahorradora nacional. Nuestro saludo a la Asociación Colombiana de Empresas Temporales de Empleo. Con ellos estuvimos hablando de la conveniencia de la cesantía, de la importancia de la cesantía, no como elemento de consumo, sino como elemento del ahorro que se transforma en la vivienda y en la educación nacional. Con nuestros amigos en Cartagena. Qué linda la reunión, una ciudadanía inmensa, volcada por entero a esa convocatoria que el Fondo Nacional del Ahorro tuvo a bien expresar sobre el tema del ahorro en esta ciudad heroica de Colombia, en la ciudad heroica nacional. Vamos a trabajar con el señor alcalde de Cartagena. Para él mi saludo, mi respetuoso saludo. Y en breve vamos a estarlo acompañando en ese propósito tan loable, de tanto beneficio, como son los propósitos de la renovación y de la redensificación urbana de la ciudad de Cartagena, de la Cartagena de todos. Le vamos a mostrar programas como los de Naranjal y Arrabal en Medellín que ya están dando comienzo y que con la empresa de desarrollo urbano hemos venido siendo esa herramienta positiva, ese elemento de apoyo para que Colombia tenga esa vivienda masiva nacional. De la cual se ha ocupado el señor ministro de la vivienda, el doctor Luis Felipe Nao, quien a diario trabaja en el expresar de políticas públicas. ¿Para qué? Para que las entidades del Estado, que estamos vinculados a su despacho, podamos seguir llevando vivienda masiva por todo el territorio nacional. Por eso nuestro agradecimiento, hemos conocido los sondeos de opinión en Colombia y nuestra gratitud porque los colombianos han calificado el tema de la vivienda en altísimos indicativos y, por supuesto, labor toda. Del despacho del señor ministro, pero también directriz precisa del señor presidente de la república, del doctor Juan Manuel Santos, quien sobre los tiempos de Colombia ha tenido la correcta decisión, la oportuna decisión de ordenar como mandatario y como gobernante el mover de una locomotora de la vivienda nacional. Nunca antes Colombia había registrado tal crecer de vivienda como en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a él nuestro reconocimiento, nuestro quitar del sombrero para decirle, señor presidente, su visión hoy se cumple en Colombia y tras de esa visión se engrandece nuestra nación. Vivienda y educación para los ahorradores de toda nuestra nación. Que Dios bendiga a Colombia, una feliz semana para todos. A nivel nacional se realizan eventos de afiliaciones masivas y firmas de convenios que benefician a todos los colombianos. Veamos importantes eventos realizados en días pasados en la ciudad de Cartagena y Santiago de Cali. El pasado miércoles 4 de septiembre se llevó a cabo en el Coliseo El Combate, en la ciudad de Cartagena, una gran jornada de afiliación que convocó a más de 4.000 personas, buscando que los cartageneros conocieran los beneficios que pueden obtener al afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro. Una invitación que nos hace el Fondo Nacional del Ahorro a participar conjuntamente con ellos en proyectos de vivienda. Con una ardua jornada académica se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre el Congreso de Gestión Humana como soporte a la sostenibilidad del país. Allí el Fondo Nacional del Ahorro presentó por medio de un stand su amplio portafolio de servicios y su decidida ayuda a los colombianos que aún no tienen una vivienda propia. El Fondo Nacional del Ahorro está haciendo una gestión muy positiva en Colombia en favor del derecho a la vivienda y de la educación de la población colombiana. Creo que es una gran oportunidad para tener casa propia y varios de mis compañeros de la empresa tienen sus asantías en el Fondo Nacional del Ahorro. Me parece muy bueno que hagan presencia en este tipo de eventos porque más gente lo conoce, aunque yo no he conocido, yo me acabo de afiliar, lo voy a utilizar para mi especialización. Son muchos los nariñeses que ya hacen parte de la familia del FNA. En esta oportunidad la asociación de vivienda INVIPASTO pretende beneficiar a más de 9 mil familias en este departamento con la ayuda del Fondo Nacional del Ahorro. Realizar afiliaciones por ahorro voluntario contractual para que la comunidad siga ahorrando con el objetivo de que después de un año puedan adquirir su crédito para vivienda. El FNA llega a todos los departamentos de Colombia brindando más posibilidades de obtener una vivienda propia y digna o acceder a una educación de calidad. Hacer un buen uso de sus ingresos le permite acceder a vivienda y educación con calidad, por eso hoy le daremos a conocer algunas recomendaciones para que usted haga uso adecuado de su dinero. ¿En qué invierte usted sus ingresos? En el hogar y en vivienda. En mis gustos personales y en mi educación. Es necesario hacer una buena administración de nuestra economía personal y una herramienta importante para hacer un buen uso de nuestros ingresos es una planificación, lo cual nos ayuda a fijar metas. Para los ahorros es importante fijarse un objetivo, en la medida que se fija un objetivo y se aferren a ese objetivo, o sea una de las prioridades de su vida como que el ahorro se les va a volver muy fácil, que cuando uno no tiene como un motivo o algo que lo jale para estar haciendo ese ahorro. Ser organizados y responsables con nuestro dinero contribuye a prevenir riesgos, a calcular ingresos y gastos venideros y ahorrar recursos para eventualidades del futuro. Una forma de fijar objetivos es haciéndose ese panorama de gastos y de egresos, o sea es muy importante que haga relación de los ingresos y de los gastos. Vivienda digna y educación con calidad es la meta que miles de colombianos trazan en su mente y qué mejor opción para adquirir estos propósitos que por medio de una buena administración y ahorro en sus finanzas. El mensaje es que tratemos de ser un poquito más organizados para optimizar los ingresos, ya sea desde el punto de vista de los ingresos o desde los egresos. Recuerde que el Fondo Nacional del Ahorro le da la oportunidad de acceder a la financiación de vivienda y educación por medio del ahorro. Edwin es un bogotano que creyó en la entidad y después de trasladar sus cesantías al FNA cumplió una de sus metas más esperadas, comprar su vivienda propia. Yo soy de Bogotá, aquí en la casa vivo con mi esposa, con mis dos hijos, hace siete años que trabajo para la misma compañía, con un hotel en Bogotá. Y nada, pues nos habíamos propuesto conseguir la casa para darle un mejor bienestar a los niños y pues lo pudimos lograr. El Fondo Nacional del Ahorro lo conocí por noticias y por internet, muchas cosas. Entonces yo decidí pasar mis cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y por ese medio podía conseguir la casa. Pues yo me demoré en pasar los papeles porque tenía otros créditos. Y uno de los requisitos para la capacidad de endeudamiento es estar pues como libre de deudas. Entonces siempre me demoré un poco, como a los tres años más o menos empecé a hacer los papeles. Yo no me tardé, sino tres meses en ser aprobado, en conseguir la casa y en ser desembolsado el crédito, que es lo más importante. Sí, a mí el fondo me parece muy bueno. Hay muchos comentarios de que el fondo se demora mucho, de que pone muchos problemas. Hay gente que dice que no, que pone muchas trabas para un crédito. No es mentira, es simplemente uno estar siempre pendiente de lo que piden, de lo que hay que llevar, de llevar las cosas a tiempo. Y no esperar siempre que lo estén llamando, sino estar averiguando en qué proceso, en qué va su crédito. Si usted vive en Ibagué, Villavicencio, Montería, Neiva, Valledupar, Pereira, Manizales o Santa Marta, lo invitamos a que se acerque al punto de atención FNA, para que se beneficie de la entidad que construye país. Aún está tiempo de asistir hasta las 5 de la tarde de hoy, domingo 8 de septiembre. En segundo regresamos con más información de interés sobre la ayuda financiera para educación superior. Ya volvemos. ¿Sabe usted cuáles son las líneas de atención al usuario FNA y para qué sirven? ¿Sabe usted cuáles son las líneas de atención al usuario FNA y para qué sirven? Las líneas de atención brindan a los ahorradores la información necesaria para acceder a todos los beneficios que ofrece la entidad. Usted puede encontrar respuestas sobre ¿Cómo hacer parte de la entidad? Crédito para vivienda, crédito para educación, peticiones, quejas y reclamos. Comuníquese en Bogotá al 307-7070, a nivel nacional al 018-052-7070, o ingrese a la página web www.fna.gov.co y busque más información. FNA, llegando a donde nadie llega. A nivel nacional, la entidad establece convenios con instituciones de educación superior que ofrecen descuentos en los procesos de matrículas a los afiliados y ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro. Veamos algunos convenios. El Fondo Nacional del Ahorro también les brinda ayuda financiera a todos los colombianos que estén interesados en ingresar a una educación superior de calidad en Colombia o en el exterior. A educación técnica, tecnológica y profesional usted puede acceder por medio del crédito educativo y trabajando para dar más facilidades y ventajas a los afiliados, es que la entidad establece convenios educativos con diversas universidades que ofrece descuentos en los procesos de matrícula a los afiliados de la entidad. Bueno, el convenio que existe entre el Fondo Nacional del Ahorro y la Escuela Superior de Ciencias Empresariales beneficia a todos nuestros estudiantes y aspirantes que se quieran vincular a la escuela a través de un beneficio económico que es el 5% de descuento durante toda su carrera. Y tiene un descuento adicional en los diferentes programas que nosotros ofrecemos del 10% del valor de la matrícula. Entonces, aparte de eso, también están cobijados en todo lo que son nuestros procesos de proyección social, todo lo que son nuestros procesos de articulación, como digo, de la educación superior con la educación básica y media y en donde diferentes posibilidades que tienen, pues allí también están cobijados. El pasado viernes 6 de septiembre se firmó el más actual convenio en educación superior en posgrados en el exterior, que les brinda grandes facilidades a los ahorradores de seguir su formación fuera del país. Ingresando al portal web de la entidad puede consultar más información sobre los créditos educativos, de los cuales puede ser beneficiario usted como afiliado o algún familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad. En la siguiente sección, los colombianos podrán conocer los servicios que brinda el FNA a todos sus afiliados y cuál es la manera más fácil y práctica de acceder a ellos. Las cesantías son una prestación social de carácter especial que los trabajadores destinan para un ahorro empresarial. En el Fondo Nacional del Ahorro usted puede destinar esta parte de su salario para generar mejores oportunidades de vida para usted y su familia. ¿Cuál es el primer paso para la afiliación y el traslado de cesantías? La persona interesada en trasladar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro debe diligenciar un formulario de administración de cesantías. Ese formulario se tiene que llevar directamente a la empresa para que se haga el diligenciamiento oportuno. Por medio del traslado de cesantías a la entidad, tendrá la oportunidad de acceder a un amplio portafolio que brinda el FNA a sus afiliados. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para la aplicación de las cesantías al crédito? La aplicación que se debe tomar para que las cesantías se apliquen directamente al crédito es directamente por abonos a capital o hacer los abonos a cuotas futuras. Quiero saber, ¿cuál es el puntaje mínimo que necesita el afiliado por cesantías para recibir beneficios en vivienda y educación? El puntaje mínimo para poder acceder a un crédito de vivienda es de 460 puntos. Ese puntaje se accede directamente por el tiempo de cotización con el Fondo Nacional del Ahorro y con el saldo que tiene la persona. No lo dude más, acérquese y conozca todos los beneficios que le ofrece la entidad más próspera del país para tener vivienda digna y educación de calidad. Entidades sociales como Semilla y Fruto incentivan el ahorro en niños y adolescentes. Veamos esta importante labor. La Fundación Semilla y Fruto es una entidad social que se crea con el fin de dar abrigo y apoyo a niños y adolescentes de los barrios altos de la Comuna 6 de Soacha que viven en estado de vulnerabilidad. La Fundación Semilla y Fruto nace a raíz de múltiples necesidades que encontramos aquí en el sector desde hace 12 años en la cual uno de los de la problemática más sentida en su momento era la desnutrición y la descolarización de nuestros niños del sector. En la Fundación se incentiva a las familias la cultura del ahorro por medio de los diversos programas que allí se manejan, esto con el fin de generar mejores oportunidades y mejor calidad de vida. El ahorro comienza de muchas formas, inicialmente a los pequeñitos se les enseña inclusive desde la forma de alimentarse, desde ahí comienza una pedagogía de ahorro, pero esto va creciendo en la medida de que el niño ya comienza a estudiar. Actualmente Semilla y Fruto acoge a más de 300 niños y cuenta con programas de interés social y educación para ellos. También se interesa por las madres y padres cabeza de familia a los que capacitan temas de emprendimiento empresarial, dando bases para que estos padres creen empresa propia. Sí, gracias a este trabajo he podido ahorrar en el Fondo Nacional del Ahorro, allá ahorro, ahorro 50 mil pesos mensualmente y estoy pendiente también de mis hijos. El FNA, que ha hecho parte de las metas de algunas de estas familias, invita a más colombianos a que generen interés por las obras sociales y se proyecten grandes metas por medio de la cultura del ahorro. El pasado 5 de septiembre se dio inicio a la versión número 30 de la Feria del Hogar en Corferias, en la que fabricantes y distribuidores lanzan y venden productos y servicios a los mejores precios del mercado. Desde el pasado jueves 5 de septiembre y hasta el próximo 22, Corferias estará recibiendo a miles de familias colombianas para que disfruten del trigésimo aniversario de la Feria del Hogar. En este momento en Corferias existen 860 expositores con lo mejor de la lencería, de los colchones, de muebles, electrodomésticos, todo lo que realmente las familias necesitan para su hogar. La feria reúne lo mejor en decoración, mobiliario y electrodomésticos, con 990 expositores y 27 mil metros cuadrados de exposición. Aquí en Corferias es para que nos visiten, tenemos excelentes precios de feria y los mejores productos y última tecnología en memory foam, totalmente certificada la empresa. Claro, los invitamos hoy domingo a la Feria del Hogar para que aprovechen los descuentos que tenemos hoy del 5 de septiembre al 22 de septiembre para que nos visiten acá en el local 2114 de Muebles Cómodos. Los invito para que nos visiten aquí en la Feria del Hogar, tenemos bastante variedad para todos los tipos de decoración, para espacios minimalistas, decoraciones cubistas, toda la tendencia love, deco y pues acá los esperamos. Les vamos a brindar una excelente asesoría para que puedan iluminar su casa. Este acontecimiento que reúne a grandes y pequeños empresarios es un ejemplo de emprendimiento y de la cultura del ahorro que han adoptado para poder llegar a posicionarse en el campo laboral. Me fascina, nunca me la pierdo y cada vez hay cosas nuevas, se innovan cosas diferentes para el hogar. No, porque es el sitio de uno, es lo propio, es un lugar privado, es importantísimo y tenerlo bonito, por supuesto, es el sitio de uno, en el que uno se gusta, en el que uno descansa, en el que uno se divierte, que se comparte con su familia. Se lleva a cabo la versión número 30 de la Feria del Hogar y limitaciones para todas aquellas personas que han adquirido vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro para que se acerquen aquí a esta corferia y adquieran los mejores productos para que puedan hacer de su hogar un espacio más armonioso. Recuerden, habitantes de Ibagué, Villavicencio, Montería, Neiva, Valledupar, Pereira, Manizales y Santa Marta, que las puertas del punto de atención FNA están abiertas para todos los que quieran afiliarse por ahorro voluntario contractual o trasladar sus asantías al FNA. Ya regresamos. Continuamos nuestro programa con más testimonios de ahorradores que ya tienen su vivienda propia. Nos vinimos para Bogotá hace cerca de 50 años más o menos. La entidad la conocí por varias circunstancias. Una, la primera, pues los medios de comunicación, especialmente la televisión, que es el medio masivo de mayor impacto ante la gente. Yo soy abogado, abogado litigante. Y durante el poco tiempo que trabajé como empleado, la empresa me consiguió las asantías en el Fondo Nacional del Ahorro. La entidad me prestó 270 millones de pesos para adquirir una casa. Yo pienso que la esencia de la familia es justamente tener el sitio físico donde uno pueda vivir con su familia, ¿sí? De partir adicionalmente, pues, que viene para las futuras generaciones, no obviamente. E indudablemente que cumple y tan cumple que soy uno de los beneficios, de los millones de beneficiarios del país que el fondo le ha prestado para adquirir vivienda. Con un ingrediente que no importa que uno tenga ya vivienda, el fondo no tiene ningún miramiento desde ese punto de vista. Por el contrario, es mayor garantía para el fondo. El ahorro, pues, me parece que es fundamental para efectos justamente de adquirir vivienda, que es lo primero que una familia necesita. Y el fondo para efectos del crédito tiene dos modalidades, una, las asantías y la otra, el ahorro voluntario. Sí, yo sí les digo a todos los colombianos que nos vean que la mejor opción que hay para adquirir vivienda es el Fondo Nacional del Ahorro. Porque no hay tanta tramitología, basta con cumplir los requisitos que no son muchos y el fondo inmediatamente hace la valoración e inmediatamente le están girando. Y le giran directamente a quien es el vendedor del inmueble que uno vaya a adquirir. Los dominicales del ahorro lo esperan con las puertas abiertas en las siguientes ciudades. Veamos el informe. Los dominicales del ahorro son un espacio que el FNA le brinda a todos los afiliados y no afiliados de la entidad. Consiste en que las puertas de los puntos de atención FNA en diferentes ciudades del país se abren al público, para que los interesados visiten los stands de varias consultoras que ofrecen proyectos de vivienda en los diferentes departamentos del país. Me parece muy bueno que las están haciendo constantemente, porque esos tiempos de respuesta son espectaculares. Ocho días, un muy buen tipo de respuesta. Una excelente entidad para las personas que quieran adquirir vivienda aquí en Colombia. Excelente. El tiempo, el descanso, me vine a averiguar a ver cómo nos va con los requisitos. En Ibagué, Villavicencio, Montería, Neiva, Valledupar, Pereira, Manizales y Santa Marta, cuentan este fin de semana con los dominicales del ahorro. Los fines de semana que no tienen que trabajar y todo eso, es mejor porque tienen el tiempo libre para poder venir y averiguar las cosas que tienen que hacer, que de semana no pueden hacer. Entonces, puede uno disponer del tiempo sin acoso, sin presión de que tiene que regresar a la oficina. La verdad es que la mejor opción para obtener vivienda es el Fondo Nacional del Ahorro, quien tiene los mejores beneficios y las mejores tasas a nivel nacional para obtener su vivienda. La invitación es para que se afilen, ya sea por cesantía o por ahorro voluntario, para que puedan obtener su vivienda. Así como ellos, usted puede gozar de esta jornada que la entidad ha preparado para todos los colombianos interesados en obtener una vivienda propia. Estas son las imágenes que registran los eventos que desarrolla el FNA. 75 cartas de aprobación financiera por más de 5 mil millones de pesos fueron entregadas el pasado jueves en la entidad. El pasado miércoles, jueves y viernes se realizó la miniferia de educación en el punto FNA de Suba. Ya son más de 13 mil los seguidores en nuestra cuenta de Twitter. Solo falta usted, lo invitamos para que nos siga en nuestra cuenta oficial, arroba FNA ahorro. Los trinos más destacados de la semana en nuestra cuenta de Twitter, arroba FNA ahorro. Medios destacan, Baloto recibirá pago del FNA. Alcaldía de Cartagena impulsa políticas de vivienda. Ahora con su cédula puede hacer sus pagos de crédito y ahorro en los puntos de abaloto de todo el país sin ningún costo. Cuando el gobierno nacional otorga un subsidio de vivienda, está beneficiando a 5 familias colombianas. Más de 450 mil afiliados a FNA podrán depositar su ahorro en los puntos Baloto. Al unirnos con la red Baloto sabemos que estamos amplificando aún más nuestra voz, afirma presidente del FNA. Hemos llegado al final de nuestra emisión. En ocho días nos vemos con más información aquí en FNA ahorro TV. Les habló Claudia Mendoza. Hasta pronto. ¡Gracias!